Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al canal, les traigo más contenido personalizado, pero esta vez les traigo más contenido de Simps Credible y de Nae Nae, aunque tengo un poquitito más de Simps Credible. Así que no lo estiro más y empezamos con este video. En esta ocasión les traigo dos sets de baño, los dos son de Nae Nae y el primero se llama Cala Bathroom. El set incluye dos paneles, uno liso, uno con este hueco, esta estantería, el inodoro, esta mesa, la bañera, la ducha, el vanity, la pileta, el espejo para poner encima, después tenemos la alfombra de la ducha, esta alfombra y el cláter vendrían a ser el jabón para las manos, el cepillo de dientes, la toalla, la pasta dental, tenemos la cesta que viene con esta toalla para poner encima, tenemos estas toallas también, después el resto serían este jabón, la vela, el shampoo, el enjuague, la maceta y la planta. El siguiente set se llama Shona Bathroom. El set obviamente incluye la ducha, la mampara, el toallero, viene esta toalla, dos vanities, la pileta, el espejo, este área de luz que se puede poner encima, trae los dos inodoros con la tapa cerrada y abierta. Después tenemos el panel divisorio, este estante que se puede poner encima de este panel, estas otras dos toallas, este sofá, las piedras decorativas, la bañera y esto para poner encima. El primer set de living es de Nineveh y se llama Avery Living Room. El set incluye el modular, el cuadro, la maceta por separado y sus plantas para poner encima, viene un sillón de tres cuerpos, uno de dos, uno de un cuerpo, esta silla, viene el puff que yo lo puse ahí, lo uní, vienen las dos mantas decorativas, esta mesa de café, la alfombra, la mesa auxiliar, dos estantes, trae los libros y este bowl decorativo. Los siguientes sets de living son de Simcredible, el que les voy a mostrar a continuación se llama Escuadros. Este set incluye una mesa de café con chimenea, dos cestas, un modular, este mueble, la mesa de café, la alfombra, dos sillones, como pueden ver, individual, uno de dos cuerpos, la mesa auxiliar, dos lámparas, que son dos medidas diferentes, viene esta decoración, cuatro cuadros y la planta. El próximo set se llama Energy. El set viene con las encimeras, estas dos alacenas, una barra con sus sillas, incluye también el espejo, el cuadro, un panel de plantas, un sillón con almohaditas decorativas, una mesa de café con chimenea incluida, dos puffs, viene también una lámpara de pie, una de techo, dos bibliotecas, el televisor, estas dos cestitas decorativas y trae estas dos cositas que no sé qué son o para qué sirven. El siguiente set la verdad que me parece precioso y se llama Scandifiber. De este set también descargué la habitación y el comedor y qué pasa cuando descargas sets que tienen el mismo nombre, cuando lo vas a buscar aparece todo junto, entonces es difícil descifrar de qué es cada cosa. Una vez dicho esto empezamos por acá, el set viene con una chimenea, una lámpara de pie, esta mesa. La verdad que el teléfono y estos muñequitos no sé si son de este set o es el de comedor o habitación. Después trae tres modulares que dos son estos, el otro está acá, incluye el televisor, una cesta con ramas, un sillón individual, uno de dos cuerpos con sus almohadas decorativas, una mesita de café, este cartelito de Vice Home, las velas, una mesa auxiliar, piñas decorativas, estos cuadros, una maceta y una cesta con plantas. El siguiente y último set de Living se llama Young Way. Este set es chiquitito, viene la biblioteca, el escritorio, trae también su silla, unas escaleras que sirven como una mesa auxiliar, viene el velador, esta cesta decorativa, viene el cuadro, el estante, una mesa auxiliar, un reloj, el sillón con sus almohadas decorativas, viene la alfombra y también trae el modular y el televisor. Ya que pasamos a los sets de comedor, la mayoría también son de Cine Credible, pero vamos al primero que es de Neynaev y se llama Erin Dining Room. El set incluye el cuadro, el velador, estos floreros, este modular, la lámpara de techo, una cesta, trae este banquito con la manta decorativa, dos armadoncitos, la mesa, obviamente las sillas, la alfombra y también viene la macetita con las plantas para poner encima, que de hecho yo le había puesto las plantas y no sé por qué desaparecieron. El próximo set de comedor es bonito, se me hace un set de comedor súper familiar y el set se llama Coastal. El set incluye la mesa con este sillón y sus sillas, aparte viene con una mesa y sus sillas por separado. Tenemos esta decoración de pared, que es una red con estrellitas y caracoles, que esto me parece que sirve más para decorar la casa, un sim que viva en Sulani. Tenemos estas dos mesitas, dos faroles, el barquito dentro de una botella, también trae estas dos chimeneas, nada más que una viene con la red, la otra no, el timón, este cuadrito y también viene con estas dos bibliotecas. El próximo set a mí me parece precioso y se llama Classys. Este comedor la verdad me terminó de convencer, viene con esta fuente, la mesa con sus sillas, esta planta, trae el modular, estas cajas decorativas, estas flores también para decorar la mesita, estos cuadros, una lámpara de pie y estos estantes. Y el siguiente y último set de comedor también se llama Scandifiber. El set incluye la chimenea, una bufanda decorativa, decoración para la pared, un estante, una jaula también decorativa, cuadros para poner ahí arriba o en el suelo, cuadritos de pared, el sticker que no sé si es de este set o es del The Living. Después tenemos estas dos estanterías más, lámparas de techo, dos mesas de comedor, sus sillas, la alfombra. Después tenemos, por ejemplo, este plato decorativo, este frasquito, las tazas, la torta, el frasco y estos muñequitos. El primer set de cocina que van a ver se llama Cashin. El set incluye los estantes de vidrio, la barra, la banqueta, la planta, el cartel con recetas, el clutter son la calabaza, la tetera, la gallina. Viene con la cocina que viene parecida a la del set Form and Function. Después trae estos estantes, la heladera, esto para poner encima de la heladera. No incluye alacenas, pero puedes utilizar alguna otra de otro set. Viene la lámpara de techo, las encimeras, la pileta y el estante. El siguiente set de cocina también se llama Young Way. El set viene con esta heladera, las encimeras, estas alacenas. Trae obviamente su cocina, el lavavajillas, una lámpara de techo, esta barra que los Sims les da coctelería y las sillas. Aparte viene con este carrito para ponerle cosas. Después es puro clutter, como las galletas, los bowls, los chocolates, las cajas de té, obviamente despensa, latitas de gaseosa. Esto para poner pajitas, para el popcorn también. Viene el cartel de Coca-Cola, los frascos, golosinas, Nutella y me encanta porque viene con esto. El tercer y ante último set de cocina que les traigo también se llama Coastal. El set incluye las encimeras, estas tres alacenas, esto para decorar, el estante, obvio que incluye el horno. Viene también las dos barras con sus sillas y el poco clutter que trae son la ballena con libros y estos frascos. El próximo y último set de cocina se llama Nature Inn. El set incluye las encimeras, el lavavajillas, la cocina, las cortinas. Trae estas dos alacenas, esto que vendría a ser alacena con encimera, esta alacena, la heladera. Trae también la barra, la mesa con sus sillas. Después el clutter son los platos, estos frascos, la bandeja con bowls, estos pequeños estantes y las plantas. Que estas plantas se pueden utilizar para decorar la cocina tanto como en el exterior. Y en esta ocasión les traigo un solo set de habitación que ustedes descargan. El set de habitación después tienen la decoración aparte que incluye como una especie de placar o modular clutter. Así que a continuación se los muestro y este set también se llama Scandi Fever. El set viene con la cama, el colchón, la manta y las almohadas por separado. O sea que hay que armar la cama. Viene esto para poner atrás, la mesa de luz, el velador, el jarrón, este cuadro, estos otros cuadritos, la B decorativa. Viene este armario y la ropita para poner adentro. Incluye también este armario. De hecho también tenemos el escritorio. Que las mesas vienen por separado. O sea que tenés que armarlo vos. Viene esta silla, esta lámpara de parte que me encantó. Este portalápices, las plantas. Y yo calculo que el teléfono debe ser de este set. Y esto fue el contenido que les traigo hoy. Esta vez no hay construcción, no hay outdoor. La última vez les traje más que nada contenido de habitaciones. Esta vez les traje un poquitito más de comedor, de living y de baños. Y obviamente no me quería ir sin mostrar mis construcciones. En esta ocasión les traigo 5 casas. Van a ver que en el clip de la cuarta casa digo que es la última. Ahí yo me confundí. La verdad que me equivoqué. Pero sí, esta vez les traigo 5. Así que les dejo para que las puedan ver a continuación. Esta es la primer casa. Es una casa simple de dos pisos. Las ventanas que usé son de Nine-Nive. Y algunas del set de Licia. Y las puertas son de Cibulet. En el Porsche no le puse nada. No lo recargué. Así que bueno, vamos a bajar. Y vamos a entrar a la casa. Entrando nos topamos con el comedor. Que obviamente es del set Scandifiber. Estos cuadritos la verdad que los agrandé. Porque son demasiado chicos. De este lado le puse la chimenea. En la escalera le puse este cuadrito. Vamos al living que también es de Scandifiber. Y considerando los tonos que trae el set. Jugué con algunos colores. Que estas tres pinturas de pared que están viendo. Son del set Daydreamer. La verdad que quería hacerlo a tono con el set. Obviamente que utilicé algunas cositas decorativas de otros sets. De este lado también tenemos estos de Scandifiber. Y le puse esto que es del set Gala. Estos de Clusot. Y algunos libros que estos son de... No me acuerdo de qué set. Vamos para la cocina. Que obviamente usé el set Nature Inn. Que la verdad no me disgusta para nada. Este cuadrito no me acuerdo si es del set Country Coffee. Vamos para acá. Que tenemos un pequeño baño. Que combiné el set Jona con Kala. Es más de Kala que Jona la verdad. Es digamos un bañito como para las visitas. Acá hay una puerta. Bueno, si pasamos nos lleva al exterior. Que le hice un pequeño patio. Tiene una pequeña pileta. Combiné el set Spring con esta parrillita que es de Clorofill. Vamos a ir para acá. Y nos vamos a ir directamente al segundo piso. Una vez en el segundo piso nos topamos con la primera habitación. Que es la lavandería. Van a ver que utilizo muchísimo este set. Ya que es el que más me gusta. Pegado tenemos la oficina. Que combine Home Office con el set Idris. Y Young Way. Pegadito tenemos la habitación. Como pueden ver utilicé el set Scandi Fever también. Así que me gusta muchísimo este set. Enfrente tenemos el baño. Que obviamente utilicé el set completo Kala. La verdad que este set me gusta bastante. Yo no sé por qué no lo descargué antes. Lo único que había descargado fue el Clutter. Salimos y tenemos este pequeño espacio de pintura. Ya que a esta sim le gusta la pintura. Así que bueno, ahora voy a levantar las paredes. Esto pertenece a este set. Acá en el pasillo le puse estos cuadritos. Y al baño sentí que me iba a quedar demasiado vacío. Así que decidí ponerle este cuadro. Y de este lado le puse este. Que la verdad que es precioso. Enfrente nos encontramos con este otro cuadro. Acá en el pasillo decidí ponerle esto. Que es lo primero que ve la sim al subir. En la lavandería le puse los cuadros que vienen en el set. En esta oficina no le puse nada. Y acá en la cabecera le puse estos cuadros. Que son los que vienen en el set de Living. Y de este lado decidí ponerle estos dos. Así que bueno, ahora vamos de nuevo al piso de abajo. Una vez abajo vamos directo al Living. Voy a dar una pequeña recorrida. Ya que muchas veces siento que voy demasiado rápido. O que no termino de mostrar una habitación completa. Así que una disculpa. Estos tonos como mencioné no los suelo utilizar. Pero en esta ocasión lo hice. Ya que el set Scandifiber viene con este tipo de tonos. Amarillo, celeste, rosa, azul, blanco, etc. El resultado no me disgusta. Así que creo que este tono lo voy a usar en alguna otra habitación. La chimenea lo único que da es entorno. El baño ya lo habían visto. Pero lo único que hice fue agregar estos dos cuadros para levantarlo un poquito. Y afuera en la pared no le puse más que los faroles del set Brizzi. Y estas plantitas que la verdad me gustan bastante. Esta es la segunda casa. Es una casa familiar de un piso. Utilicé puertas y ventanas de Peacemaker. Entrando, lo primero que vemos es esta entrada. Que es de Sims 4 Luxury. Acá puse el escritorio con la computadora. Estos paneles son del set Guest Bedroom. Acá nos encontramos con el living. Que es el set Solatium. Después vamos para acá. Y nos encontramos con el comedor. Que utilicé el set Coastal. Y acá le puse estos cuadritos de Coca-Cola. Que en un comedor van perfecto. Al lado también tenemos la cocina. Que se llama igual. Es el set Coastal. Puse blanco con beige. Por eso le puse una alacena en este tono. Aparte de los blancos. Y la verdad me gusta mucho. Esto es del set Bossa Nova. En el pasillo no tenemos más que una planta. Ahora pasamos acá. Acá que tenemos la habitación de los niños. Que la verdad esta habitación me gusta muchísimo como quedó. Vamos a la habitación de los papás. Combine café creme con Equinox. A los padres les puse nada más que estos dos cuadros. Ahora vamos a pasar al baño. Que utilicé el set Verat. Salvo este espejo que es de Mixit. Y la ducha de Regenerate. Ahora voy a levantar las paredes. En el baño utilicé nada más que estos dos cuadritos. Acá le puse nada más que este. A los papás les dejé esos nada más. Y a los niños les puse estos cuadros. En la cocina puse este cuadrito. Que este es uno de los que tanto me gustan también. Y acá aparte de los de Coca-Cola. Les puse este. Y esto que tiene que ver con el café también. Y acá le puse en la entrada este cuadrito. Que la verdad me encanta lo que dice la frase. Y lo que me gusta de estos paneles. Que te deja poner cuadros. Así que le puse este del set Country Coffee. Y acá le puse este cartelito de Severinca. Aca la tercera casa. La verdad que es una casita simple. Entrando lo primero que vemos es el escritorio. De este lado tenemos el living que usé. El set Young Way. Le puse este cartelito que es de este set. Que este lo vieron en el comedor de la casa anterior. Si venimos para acá nos encontramos con la cocina. Que también es del set. La verdad que me gustó muchísimo como quedó. Si pasamos nos encontramos el baño. Que obviamente usé el set Berat. Pegadito tenemos el gimnasio. Le puse estos dos equipos nada más. Y al lado tenemos la habitación. Los placares son del set Café Creme. La cama es de Young Print. Al igual que la alfombra. Las mesas de luz son del set Chantel. Acá le puse nada más que este cuadro. Si salimos por acá. Tenemos este espacio cerrado. Donde coloqué la lavandería. Si bajamos. Acá al costado tenemos este pequeño espacio de jardinería. Tenemos la pileta. Y de este lado la zona de parrilla. Que usé el set Jade de Nainae. Acá afuera no tiene más que los faroles. En la habitación nada más le puse el cuadro que vieron. Acá en el gimnasio le puse este. Y en el baño nada más le agregué este solo. Y aparte del cartelito sobre el televisor. Le agregué nada más que este cuadrito. Y acá tenemos la última casa. Que también es una casa de un piso. Entramos. De este costadito tenemos la cocina. Que las encimeras, las sillas y el póster son del set Energy. Las alacenas son de Naturalis. El extractor es del set Abyss. Vamos para acá. Y tenemos el living. Que obviamente utilicé el set de Living Energy. Después usé el set de comedor Classy. La verdad que me gustó muchísimo. Y acá tenemos esta pequeña lavandería. Si vamos para acá. Nos encontramos con el gimnasio. Ahí le puse la mesita con las pesas. Ahora pasamos a la habitación de lado. Que es la oficina. Combiné el set Athena con esta estantería. Que es de este set de comedor. Vamos a la habitación. Utilicé el set de habitación de Nineveh Dusk. Le puse nada más que estos cuadritos. El espejo es del set Rain. Y me encantó como quedó esto. Esto es del set TV Corner. Menos este cosito que es de Naturalis. Después pasamos para acá. Nos encontramos con el baño. Que utilice el set Shona también de Nineveh. Y de este lado tiene ese cuadro. Ahora tenemos salida desde la oficina. Y el gimnasio. Salimos. Tenemos esto. Y acá nos encontramos la pileta. La zona de parrilla que es de Garden in Foyer. La mesa que es del set Maya Outdoor. Esta fuente la incluye el set de comedor Classy. Pero como no tenía espacio. La coloqué acá y no me disgusta. Y acá tenemos este set de Nineveh. Que se llama Zone Patio. Así que ahora voy a levantar las paredes. Como ven acá afuera no recargué mucho. No le puse demasiadas cosas. Acá en la oficina le puse este cuadrito. Acá en el gimnasio también le agregué uno. Para que no quede tan vacío. Después si pasamos al lavadero no le puse nada. Y acá en el living sí. Le puse este cuadrito de este lado. Acá le puse este otro. Vamos al baño. Vieron ese cuadro. Pero del otro lado le agregué este. Que es un poco más chiquitito. La verdad que me gustó muchísimo esta casa. Y acá la última casa. Una disculpa que en el clip anterior dije que era la última. Me confundí. En la entrada no le puse más que plantas. La verdad que es una casa de dos pisos. Pero no es muy grande. La mayoría de las cosas son de Nineveh. Hay algunas cosas de Sims Credible o de Cibulet. Acá entramos. Tenemos este pequeño espacio de entrada que es de Cibulet. Y acá hice un pequeño rinconcito de lectura. Acá utilicé obviamente el set de comedor Erin. Y acá el set Avery. Todo tiene recolores. Pasamos para acá y nos encontramos con el baño que utilicé el set Kala. Ahora si vamos al costadito nos encontramos con la cocina que utilicé obviamente el set Avis. Esto es de Cibulet. Ahora vamos a la oficina que esto es del home office. Esto es del set de comedor Classis. Y esto es del set Jules. Tenemos una puertita que nos lleva a un mini patio. Acá utilicé los asientos del set Brissi. Tenemos esta pequeña pileta. De este lado tenemos esto del set Clorofil. Entramos y nos vamos a ir directamente a la escalera ya que nos vamos a ir al segundo piso. Una vez arriba nos topamos este hall. De este lado tenemos un pequeño baño que usé obviamente el set Jona. Enfrente tenemos la habitación que utilicé el set Ali Bedroom. De acá pasamos a una mini terraza que utilicé obviamente el set Clarity. La verdad que este set me gusta bastante. Creo que lo había dicho. Y la casa quedó preciosa. Levanto las paredes. Acá afuera tenemos faroles. En el baño no le puse absolutamente nada. Acá en el pasillito le puse estos dos cuadritos. Acá en este costadito le puse esto porque siento que va a quedar demasiado vacío. En la habitación únicamente le puse estos dos cuadros. Así que ahora vamos a volver al piso de abajo. Una vez que bajamos nos encontramos este cuadro. Enfrente tenemos este estante con los libritos. Acá en la oficina no lo recargué tanto. Le puse estas plantas de este lado. Acá tenemos estos estantes. Le puse estos cuadritos en la pared. En la cocina cuadros no le puse. Pero en el baño sí. Le puse uno de este lado. Y de este le puse este que la verdad me gusta muchísimo. Acá tiene esta decoración de pared. Y acá de este lado nada más le agregué estos dos cuadritos. Estas fueron mis casitas. No sé cuál les habrá gustado más. A mí particularmente me gustaron prácticamente las tres últimas. Yo no tengo más nada que añadir por hoy. Y como siempre digo si este video les gustó no olviden regalarme muchos likes. Suscribirse que es gratuito. ¿Por qué no? Tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Así que ahora sí yo me despido. Les dejo un super beso enorme. Y nos vemos el domingo. Bye.